La bajista y contrabajista estadounidense Esperanza Spalding cerró con broche de oro la sexta edición del Festival Oasis Jazz U en Cancún, Quintana Roo. En la Oasis Arena, acompañada por Justin Tyson en la batería y Matthew Stevens en la guitarra, el trío, encabezado por la cuatro veces ganadora del premio Grammy, interpretó los temas Crown and Kissed, I Know You Know, Nothing Like You y Work of Art. Previamente se había presentado sobre el mismo escenario la banda mexicana Trucker, la cual dejó plasmado el sello musical que le da identidad única y le ha llevado en dos ocasiones a ser invitada al Festival de Glastonbury. El grupo mostró su capacidad para interpretar jazz de diferentes estilos y épocas. El público asistente dio una sonora despedida a la agrupación mexicana en el concierto que cerró la edición 2017 del encuentro de jazz que cada año se enfoca a un género o estilo en particular, y que en esta ocasión rindió homenaje a Fernando Toussaint. Con información e imágenes de Rodolfo Maldonado, enviado Notimex.